Strike Kids baja muchísimas posiciones dentro de nuestro chart Y tenemos nuevas bandas en nuestro chart Descubre con nosotros en qué posición se encuentran Card y Blackpink ¿Y Super Junior habrá vuelto a ser el rey de nuestro chart? Descubrelo con nosotros, esto es Goods TV Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Deo Yo soy Axel Yo soy Andrés Y se preguntarán quiénes somos nosotros ¿Quiénes son estos copos? Pues nosotros somos los encargados de traer toda la magia a los videos de Goods TV Pura edición Y bueno, se preguntarán dónde está Jaden No sabemos muy bien qué le pasó ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe dónde se fue? Pero no podíamos dejarlos sin el chart de esta semana Recuerden amigos que todos los sábados posteamos la lista de los artistas que participan en nuestro chart Recuerden que para votar un solo comentario por favor en la publicación Y si quieren meter a un grupo nuevo o alguna rola nueva Solamente pongan el nombre, la canción, la banda y listo Así que sin más ni más, ¿están listos para ver cómo quedó el chart de esta semana? ¡Comenzamos! Por tercera semana consecutiva tenemos en el puesto número 10 A los legendarios muchachos de BTS con su canción Dream Glow Por alguna razón el apoyo del ARMY se ha estancado No sube, no baja El ARMY no se está poniendo las pilas Necesitamos que por favor entren y comenten en el chart para que esta canción pueda subir Y en la novena posición tenemos un grupo que yo esperaba con muchísimas ansias Al fin entró en este chart Blackpink con Kill This Love Al fin, al fin tenemos esta canción en el chart Gracias Blinks por tanto, por tanto Amigos, la caída más abrupta de esta semana es Strike It Ya que bajó cuatro lugares con su canción de SideFX Una de nuestras canciones favoritas también de Jaden Jaden ya no te muevas Bueno, sigan votando para que hoy va a subir por favor Y en la séptima posición tenemos otra canción nuevísima Que a alguien de la oficina le encanta ¿A quién, mi nombre es? Kaori La canción Rumor de Card Una rolota que al fin entró en este chart Así que espero que continúen con este proceso para que suban más rolas de Card Así que disfrútenla Y resurgiendo de las cenizas En el puesto número 6 Tenemos a las talentosísimas y guapísimas chicas de Blackpink Con su canción Forever Young Esta canción que sirve para cualquier momento Desde bailar hasta en la oficina, hasta hacer ejercicio Se posiciona esta semana en el puesto número 6 Y en el quinto lugar subiendo una posición Tenemos Pink Magic de Yesun Las elves marcando territorio en este chart como siempre Manteniendo a Super Junior y a Yesun en este chart Yo no soy tan del agrado de esta canción Es un poquito melosa pero se respeta Así que en el quinto lugar Pink Magic Subiendo a los chicos de BTS con su canción Young Forever Esta canción se ha mantenido en constante movimiento De hecho desde que empezó el chart ha estado Bueno no entiendo muy bien a las ARMYs porque a veces votan por ella A veces no Depende de ustedes que se mantenga estable En una de esas se nos va Y cayendo al puesto número 3 Tenemos a los talentosísimos chicos de V.I.B. Con su canción Give Me More Estos muchachos que han sabido muy bien adaptar Todos los sonidos latinos y urbanos al K-Pop Cayeron desde la posición 2 al puesto número 3 Esperemos que en las siguientes semanas puedan subir Y rebasar a todos los demás grupos A la saga Senores fue también esta semana Les destronaron el lugar que ya llevaban bastante tiempo ocupando Los chicos de GOT7 Con la canción de Eclipse Así que pónganse las pilas Ustedes depende que sigan en ese lugar Por favor sigan votando Y en el primerísimo lugar Tenemos otra vez a los reyes del chart A los reyes del K-Pop Super Junior con su canción One More Time La semana pasada había bajado dos lugares Algo bastante raro en este chart Pero las elves otra vez dijeron Saben que este es mi chart Dámonos para arriba Otra vez tenemos One More Time en el primer lugar Y no creo que baje pronto Así que por favor si hay un fandom por allá No sé, BTS, Kisayes No sé, el que sea Pero a ver si lo pueden destronar Bueno amigos estos fueron los resultados del chart de esta semana Esperamos que les haya gustado mucho Recuerden que todos los sábados ponemos nuestra imagen Con la lista de los artistas que participan en el chart Para que voten si su artista quedó abajo o arriba o se estancó Pueden hacerlo cambiar de posición Y no se olviden que este chart es de ustedes para ustedes Y por favor denle like, comenten, suscríbanse Y compártanlo a todos sus amigos Y por favor no se olviden un comentario por favor En la publicación de Facebook Yo soy Andrés Yo soy Leo Yo soy Axel Y Jainel Se enfermó y quizá no venga la próxima semana Quizá sí, no sé Algún día regresarán Quizás nos vamos a ver nosotros con ustedes Ay que guapos Nos vemos en el próximo Chao Bye